Mantengan a la izquierda y sitúes en a la derecha. Gire a la derecha y manténgan a la izquierda. Recalculando, siga 80 metros y gire a la izquierda, gire a la izquierda y gire a la derecha. Capitanos melocos, ¿se llamará como este tema? Imposible. Por cierto, el videoclip ya lo tienes colgado en cadenavial.com, además de un montón de información que encontrarás en nuestra nueva web. Imposible es caminar sin un motivo, imposible es mi manera de pensar. Tura de cristal, sé que volveré a encontrarte. Siga 500 metros y gire a la izquierda. A 250 metros, gire a la izquierda y gire a la izquierda. Gire a la izquierda y gire a la izquierda. Recalculando, siga 80 metros y gire a la derecha, gire a la derecha y gire a la derecha. Gire a la izquierda. Oye, la derecha y gire a la izquierda. Adela de Andalucía, 95.6, Rofío. Entonces, en Balarte podemos ver cómo los fabrican. Pues claro, ellos tienen todo tipo de webis completamente artesanos de primera calidad y los adaptan a tu espacio y a tus gustos. Giren a la derecha y giren a la izquierda Giren a la izquierda Giren a la izquierda y giren a la derecha Giren a la derecha Giren a la derecha Giren a la derecha Llegando al destino por la izquierda Giren a la derecha 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 Giren a la derecha